la luna negra, perdón, también la luna alcanza a entrar a Géminis. Ahí hay un dilema. La luna es lo que yo siento y Géminis es lo que yo pienso. Entonces llevémoslo a las emociones y a la razón. A veces me voy a sentir muy bien emocionalmente, pero muy culpable racionalmente. La razón me dice que me siento culpable de esto que estoy sintiendo y a veces es al contrario. La razón me dice que esto es fantástico, pero emocionalmente me siento culpable de haber hecho eso. O sea que esta semanita hay una pelea entre lo racional y lo emocional de ustedes. Por eso están ahí. ¿Saben qué? Lleguen a un equilibrio entre lo que ustedes piensan y lo que ustedes sienten, porque lo que sienten es lo que lo mueve a uno. El pensamiento es muy lento, en cambio el sentimiento es rapidísimo. ¿Bien? Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página, mauriciopuerta.tv. La lunita negra entró a cáncer. Entonces, ¿qué se irá a dañar en el alma de cáncer, en el lugar de cáncer, en la salud de cáncer? ¿O qué de pronto habrá que arreglar? Porque la luna negra también tiene mucho de brujita, de chamana, de sacerdotisa. ¿Será que conviene en esta semana no dejarse afectar tanto por lo que estamos sintiendo emocionalmente? Pero en temas de salud, la lunita negra también rige ovario, su útero matriz y algunas revisiones femeninas que habría que hacer dentro del organismo de cada uno. En el caso del hombre, la luna negra rige pasiones y unas cuantas arrecheras cósmicas que les pueden llegar por ahí. Y la única manera de solucionar eso es, una, que no se entere mi mujer, o dos, voy a cortar con eso que me va a afectar y va a dañar mi vida de hogar. Si es así, la luna negra recuerden que detesta que las familias sean felices. Ya regreso.